Muy buenos días a todos, gracias por conectarse. Vamos a empezar la conferencia de prensa con Santiago Chocobares, centro de los Pumas. Así que les vamos pidiendo que se ordenen levantando la mano virtualmente. El que no sabe cómo hacerlo me escribe por el chat sin problemas. Y recuerden que una vez que terminemos la conferencia, la subimos entera a YouTube para que la tomen de ahí. Empezamos con Santino Croche de La Previa Rapide. Hola Santiago, un gusto hablar con vos. Y quiero consultar dos cosas. ¿Qué aspecto deben mejorar de cara al compromiso del Sado? Y cómo se tomó el plantel la lesión de Facundo Isa. Gracias. Hola Santi, muy buenas tardes. Bueno, varios de los aspectos que tenemos que mejorar. Creo que uno es el juego con el pie y sobre todo la presión de ese juego con el pie. Sudáfrica es un equipo que tiene muy aceitado. Varios de los rebotes de ese juego con el pie fueron para ellos. Y no era por casualidad, sino que tenían más jugadores en esa zona de la cancha. Donde iba a caer la pelota tenían más jugadores ellos. Así que nada, estuvimos entrenando mucho ese juego con el pie. Estuvimos entrenando mucho ese jugador extra que va de un lado para el otro. Ayuda en el juego del semiataque también. Así que nada, fueron cosas que por ahí habíamos visto ante el partido del sábado. Quizás no salieron de la mejor manera o algunas cosas no salieron directamente. Así que creo que haciendo foco en esas pequeñas cosas, creo que podemos tener otro partido el sábado. Y con respecto a la lesión de Facu, creo que el grupo la recibió medio una mala noticia. Porque creo que es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo. Jugó muy bien el sábado, venía jugando en un gran nivel Facu. Tanto en la ventana de julio también. Así que nada, un bajón. Por suerte de la lesión de rodillas es lo más leve. Entre un mes y medio y ya estaría de vuelta. Así que bueno, la mejor recuperación para él y una baja importante para el grupo. Luis Chiesa de Scrum.com Hola Santi, nuevamente cómo va. Mi pregunta va relacionada, vimos un equipo de Sudáfrica el otro día que ahogaba mucho. Salía muy fuerte arriba a marcar. Y era un equipo alternativo de ellos. Esta semana hoy anunciaron el equipo y tienen seis cambios en los BACs. De los cuales vuelven seis jugadores titulares. Salvo el Meoscrown cambian todos. ¿Cómo pensás que va a ser el partido del sábado? Y fundamentalmente con respecto a ustedes. ¿Qué tienen que ajustar en el ataque para poder zafar, salvarse de esa defensa que ahoga permanentemente de Sudáfrica? Bueno Lucho, como dijiste. Como dijiste, la presión va a ser igual. Por más que haya cambios en cuanto a nombres, creo que la idea de ellos es la misma. Tienen un plantel muy amplio y todos los jugadores tienen la capacidad para hacer eso. La defensa para nosotros de ellos va a ser igual. Van a plantear lo mismo. Por suerte el pack de forward el sábado pasado hizo un gran partido, puso la pelota adelante varias veces. Entonces creo que cuando los vamos a buscar a ellos no nos puede salir tan fuerte ganando esos hombros internos y haciéndolos dudar en defensa. Creo que si los vamos a buscar y los vamos a buscar y los vamos a buscar y ellos juegan en el pie atrás permanentemente, creo que vamos a tener una linda oportunidad. Pero si empezamos a jugar profundo, varias espaldas y lo que sea, si nos enganchan atrás, ahí sí va a ser un problema. Y ellos se van a agrandar como equipo y van a sumar confianza. Así que nada, irlo a buscar también en ataque y en defensa lo mismo. José Santinelli de Vida Rugby. Hola Santi, ¿cómo te va? Hola José, buenas tardes. Bueno, completando un poquito la pregunta anterior, por ejemplo, se encontraron con una defensa contundente y aficiante de Sudáfrica. Que esto provocó un desorden en la parte ofensiva de los Pumas en varios momentos. Si es que lo considerás así, Santi, ¿qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a pasar esta asfixia y provoque este desorden que después cae la parte ofensiva de los Pumas? Sí, mirá, antes del partido del sábado sabíamos que iba a ser así, porque lo habíamos estudiado de buena manera Sudáfrica, cómo salían ellos. Sabíamos que ellos envolvían, que los últimos salían muy arriba, casi que no le importaba la pelota, no le importaba nada, salían desesperadamente arriba. Y nada, en nuestro sistema de juego tenemos dos jugadores extra, que son los backs del otro lado, cuando atacamos para un lado, que ese laburo no lo hicimos casi en ningún momento del partido. Entonces ellos tenían la posibilidad de asfixiarnos y nosotros no teníamos opción en ese semiataque. Lo vimos ayer, lo entrenamos hoy, lo vamos a seguir entrenando el jueves, lo vamos a seguir estudiando. Creo que si hacemos ese laburo del jugador extra que viene del otro lado, vamos a tener una opción ahí, porque ellos no se van a esperar a ese jugador. Así que bueno, va a estar ahí, el fullback también sube mucho, va a estar el juego con el pie al fondo. Así que bueno, creo que tenemos las armas para hacer un gran partido el sábado y vamos a ir por eso. Cecilia Varane, de Picangou. Hola Santi, hola a todos. Santi, en Francia saliste campeón con Toulouse. De esa experiencia de buenos resultados, ¿qué tomás para aplicar en los Pumas en este torneo tan desafiante como es el Rugby Championship? Hola Ceci, muy buenas tardes. Sí, mirá, la verdad que en Toulouse fueron seis partidos, perdí dos, gané cuatro. Si bien hay una gran diferencia por ahí en partidos de clubes, ya sea en un nivel de top 14, que es un buen nivel, creo que uno de los mejores niveles, a un test match, por la cantidad de jugadores internacionales que hay y bueno, y lo que fuese. Entonces, en Toulouse aprendí mucho quizás a arriesgar un poco más, arriesgar dentro del sistema, y eso es lo que nos piden acá, que quizás cuando, que arriesguemos, pero arriesguemos dentro del sistema. Por ahí no inventar, arriesgar cualquier cosa fuera del sistema porque vivimos lo que sea, sino arriesgar haciendo lo que sabemos hacer dentro del sistema, cosa que todos estemos en la misma página. Bien, Diego Amuy. Hola Santiago, ¿cómo estás? Quería preguntarte si, bueno, la derrota del sábado pasado fue una derrota táctica o los Pumas no tuvieron un gran partido. Hola Diego, muy buenas tardes. Creo que no fue un gran partido nuestro, sí de los forwards, la verdad que los forwards hicieron un partidazo, hicieron su laburo, pusieron la pelota adelante entre 15 y 15, se cagaron a palo. Por ahí el déficit fue un poco más de los tres cuartos, las poquitas pelotas que tuvimos en definir y en marcar situaciones claras, no los ayudamos la verdad los forwards. Y son momentos donde le tenés que dar confianza al pack de forwards, que confíen en vos y saber que a los tres cuartos le vamos a poner la pelota adelante, le vamos a dar espacio, le vamos a dar aire para que puedan seguir jugando y cagándose a palo. Así que le tengo mucha fe al pack de forwards que repita lo mismo que el sábado pasado. Y sí que los tres cuartos mejoremos un poquito en varias situaciones de la cancha para que sea otro partido el sábado y nos llevemos a la victoria. Federico Riva, de A Pleno Rugby. ¿Cómo estás Santiago? Primero saludarte. Y segundo, preguntarte si en esta experiencia en Toulouse pudiste leer un poco a Cheslin Colby, que es uno de los 11 cambios que plantea Sudáfrica, y si te sentís con alguna ventaja en eso en tenerlo de compañero diariamente. Hola Fede, muy buenas tardes. No, te digo que pisa para todos lados, es imposible leerlo. Es una, la verdad que, nada, es un jugadorazo, fue un gusto compartir, y va a seguir siendo un gusto compartir cancha con Ches. Pero bueno, sé que pisa mucho para el lado de adentro, trata de tirarte para afuera y después te cambia a último momento para adentro, pero por más que sepa lo que vas a hacer, es muy difícil de agarrarlo. Así que va a tener que haber un buen laburo del interno ahí, cosa que cuando pise para adentro tengamos ese interno, doble interno, que pueda venir y lo pueda agarrar. Brian Wilhelm, perdón que siempre te pronuncio mal, creo. De Racko y Jean-Pierre. Buenos días para todos. Santi, la pregunta también es con respecto a los bats de Sudáfrica. Obviamente tiene dos aperturas de primer nivel el equipo, pero habían practicado el tema de las patadas de Chanchis, ahí atrás de los Wines, o los sorprendió un poco el juego con el pie de Sudáfrica, que terminó lastimando al equipo argentino. Gracias. Hola Brian, muy buenas tardes. Mirá, nosotros tenemos nuestro sistema de defensa, sabemos dónde tiene que estar cada uno, en base a eso el juego con el pie no nos tiene que sorprender. Sí, nos sorprendió por ahí la presión post-kick de ellos. La verdad que metían mucha presión con muchos reboteros cerca de donde iba a caer la pelota. Entonces eso fue la verdad que un buen laburo de Sudáfrica, que ellos fueron a buscar el partido ahí. No queremos que se repita este sábado, ya lo estuvimos entrenando varias veces, y lo vamos a ir entrenando obviamente. Pero el rebote, como te dije antes, por ahí no es suerte, no fue casualidad, sino que ellos lo tienen muy entrenado a eso. Así que vamos a tratar de mejorar eso. No sé si hay alguna pregunta más, si no vamos terminando. ¿Quién se quiere llevar la última pregunta? Así lo liberamos a Santiago. Bueno, Cecilia, cerrás, levantaste la mano rápido. Última pregunta a Cecilia Barán. Santi, para saber un poco cómo vivió el grupo, la caída del otro día, y qué hablaron para reponerse y volver a jugar. Ahora el rugby siempre da otra oportunidad, y es el sábado la otra oportunidad. ¿Cómo se repusieron de eso? Sí, creo que este grupo, cualquier adversidad o cualquier derrota, lo fortalece mucho. Ya el domingo a la mañana estábamos con, por lo menos yo personalmente, estaba con algo en la panza de sacarlo para afuera rápido, y tenemos, por suerte, una revancha el sábado. Así que, nada, con mucha humildad, el grupo se cerró mucho. Miramos para adentro, cada cual lo que tiene que mejorar, y la verdad que hubo un buen laburo de estudio, análisis de video entre lunes y martes, mucha información, quizás poco entrenamiento ayer, de baja intensidad, casi trotando, caminando. Hoy sí hubo un entrenamiento intenso. Pero nada, las ganas de revertir la imagen, la tenemos el sábado, de revertir la imagen de juego, de actitud y de todo. Así que, bueno, como le dije antes, vamos por eso, vamos por, y obviamente, por la posible victoria el sábado. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar, y gracias Santiago. Muchas gracias a todos, saludos. Hasta luego. Gracias.